Venga, tenemos una fiesta. Y se beben en la fiesta 14 de agua, de cola 10, de naranja 8, de limón 3 y de té 1. En total son 36. Y quiero hacer un diagrama de sectores. Un diagrama de sectores es el de quesitos, ¿vale? Entonces, tengo que saber qué ángulo mide cada quesito para dibujarlo. ¿Cómo lo hago? Pues hago una simple regla de 3. La simple regla de 3 es la siguiente. Si se beben 14 aguas de 36, si en total una circunferencia tiene un ángulo de 360 grados, tendré que representarlo con un sector de X. 140. ¿Vale? 140 grados. Entonces aquí solo hay que hacer esa regla de 3. Sería 360 por 14 partido 36. 140. 140. 360 por 10 partido 36. 10. Digo 100. 360 por 8 partido 36. 80. 360 por 3 partido 36. 30. Y 360 por 3 por 1 partido 36 son 10 grados. He puesto que cada ángulo, cada unidad sean 10 grados. Fasi, fase. Pero ahora tenéis que coger la regla y el transportador. ¿Es la tablita 8 o no? No, no. No hay que borrar. ¿Esto se necesita? Sí, para hacer el círculo. Aunque yo hago círculos perfectos con la mano. Atención. Tiene un bollo, tiene un bollo. Tú tampoco. Ahí tengo yo... Bueno, le he puesto dos líneas para separar yo los ángulos. Pero a vosotros os basta con poner la primera para empezar. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo mido desde ahí 140 grados? Cojo el transportador. José, mírame. José. Se pone el transportador aquí. Mides 140 grados. Estos son 90. Va a ser más o menos aquí. Y tiras una línea que pase por ahí. ¿Vale? Y esto van a ser 140 grados. Que es agua. Water. Be water, my friend. Be water, my friend. Ahora os cogeis. Cola son 100 grados. Pues cogeis el transportador. Lo ponéis aquí. Y medís 100 grados desde aquí. Sería un poco más de 90. Aquí más o menos. Rayita que te crió. Esto sería cola. Quito el transportador. Y ahora lo pongo aquí. Peazo transportador. Y mido 80 grados. Sería desde aquí. 80 sería más o menos aquí. Hago una línea. Agua, cola, naranja. Limón. 30 grados. Pues cojo. Pongo el transportador aquí. 30 grados. Sería más o menos aquí. Hago la rayita pertinente. Esto sería limón. Y el resto sería té. Y ya lo puedo poner más bonito. Le puedo poner aquí. 14. 10. 8. 3. 1. Imaginarse. Que queréis calcular el porcentaje. Casemos. El porcentaje que corresponde a cada una sería. 14 partido 36 por 5. Y así con cada una. 10 partido 36 por 5. 8 partido 36 por 5. Con la calculadora. Y así con la calculadora. Y así con la calculadora. Y así con la calculadora. Esto es un 38,9%. 27,7%. 27,7%. 27,7%. 22,22%. 8,3%. 8,3%. 8,3%. Y. 2,7%. Fíjate tú que cosa más fácil. Y ya le pones colorines. A uno azul. A otro oscuro. Y te queda precioso. Y te queda precioso. Aelo. A uno azul. A uno. Gracias.